Bien, para ser la variante para empezar el juego. Es una decepción. Si bien intenta hacer que el juego de relevos entre ella y el otro inicial que es bimol que tienen juego de relevos, hay que admitir que nadie que haya empezado el juego sabe que carajos está haciendo, solo estamos picando la pantalla del celular a lo tarugo y vamos descubriendo cosas básicas del juego mucho después de aún así de haber estado en los tutoriales y réplica por sí sola es una variante con habilidades que no tienen una utilidad que nos saque ventaja en algo, que la recarga de relevos sean más rápidos y que al hacer uno nos otorgue rabia no es nada del otro mundo, por lo que fácilmente esta cosa es reemplazable, por lo que queda en mala. Aquí por otra parte, Incompleta es un soporte algo curioso pero conociendo su antiguo nerfeo es algo triste, sus habilidades hacen que para nuestro equipo al hacer un relevo nos otorgue prisa e inmunidad por 10 segundos, y para los relevos enemigos ellos sufren maleficio y lento por 10 segundos, cabe mencionar que la habilidad no funciona si el relevo es porque hayan derrotado a un integrante de equipo, por lo que malamente estamos obligados si la tenemos de soporte relevar si queremos esos efectos, pero nadie me va a decir que usa esta cosa verdaderamente a día de hoy para ganar partidas, siento que puede brillar con las variantes que dependan deprisa en sus habilidades o peleas premiadas con efectos negativos, pero la verdad sabemos que los juegos de relevo son muy cansados o tediosos, mala no es, pero es muy desechable, por lo que queda en me, en tintada sabemos que es muy querida por sus movimientos especiales imbloqueables y spamear a lo bestia, y que tenga todavía mucho más daño cuando tiene aliados vivos, técnicamente es una variante spamer y todo, no tengo la verdad mucho que decir de ella ya que sus habilidades son muy simples de entender y no requiere la gran ciencia, sus combos con otras variantes serían con arroquín y tiraguisantes, una para recargar movimientos especiales más rápidos y la otra para que los proyectiles hagan más daño y todavía inflijan rompearmadura maldita sea. Y ya que hablamos de tiraguisantes, es un buen soporte, pero más para personajes basados en proyectiles que sean Peacock, Annie, Black Dahlia o incluso Umbrella y Parasoul, que lo que hace tiraguisantes es aumentar el daño de proyectiles en un 35% de nuestros aliados y que los mismos tengan la probabilidad de infligir rompearmadura para hacer mucho más daño, por lo que igual no requiere la gran ciencia para entender a las dos variantes, por lo que ambas quedan en buenas. Como Dean suena como una variante muy débil o de plano que solo existe, la verdad es que es algo cierto, es muy opacada por entintada, pero como Dean hace que cuando usemos un movimiento especial inflijamos un efecto negativo aleatorio al enemigo y si este nos mata y él sufre un efecto negativo, él pierde un 50% de la salud total que tenga actualmente, no vayan a pensar que pierde el 50% así nomás, si él tiene un 70% por así decirlo, pierde la mitad de salud que la mitad de 70 es 35. Por lo que yo a mi comodina uso a veces de peón de la muerte para variantes castrosas en reinos paralelos XD. Realmente es divertida de usar pero no es que te ayude a ganar todo, ya que su principal problema es inmunidad y lo que todo mundo juega que es peleas premiadas, esa cosa sabemos que son lo más defensivos posibles con sus cirujanas generales XD. Por lo que queda en D, con esta variante no puedo hacer mucho énfasis ya que no la he usado nunca y querer conocer a profundidad plumaje prismático o tráfico que se basa en ser soporte en juego de relevos y también con proyectiles pero ahora basándonos en los elementos de nuestros compañeros serán las cosas que nos beneficiarán y también que le daremos una desventaja al enemigo. Quiero mostrarles esta tabla que explica bien cómo funcionan los efectos que da plumaje prismático ya que no quiero dar información errónea XD. Si bien que no la ubico mucho y que casi no conozco que sea utilizada en equipos, me hace pensar que no es muy bien recibida y aún con su buff en los últimos cambios de balance que hubo hace tiempo, por lo que de a manera la dejo inaceptable en mi perspectiva. Intocable sufre de ser una variante completamente desactualizada en el juego actual, siendo que antes era una variante defensiva muy castrante en sus días, pero hoy en día es un chiste, tiene una probabilidad de que el golpe que infligamos no haga nada de daño y de paso le dé inquebrantable, que ciertamente, cualquier dalia en especial trituradora se puede tragar viva a intocable, también otra que puede hacer eso es caballerosa que literalmente le va a neutralizar toda su habilidad, verdaderamente si le dan un buff para que vuelva a hacer una defensa constante estaría bien, ya que considero que aunque intocable y eso es todo amigos sean defensivas ya no son tan amenazantes, y hablando de eso es todo amigos sufre algo parecido con intocable, dalia es su mayor problema por el tema de infalible, lo que hace eso es todo amigos es que tiene cierta probabilidad de obtener evasión y precisión en cualquier golpe que se le haga, siendo que es prácticamente una safa combos pero que con la llegada de infalible muchas defensas quedaron desde más fácil de vencer a inútiles, si en ciertos problemas estas dos variantes que mencioné, pero que tristemente aunque sean buenas ya no dan tantos problemas y son un premio asegurado en puntos, por lo que quedan inaceptable, prodigio primario por si sola puede que no sea una piedra en el zapato por su habilidad de que al no ser golpeada obtenga un efecto positivo aleatorio y luego de que este expire e inflija maleficio en bloqueo de movimientos especiales al enemigo, puede que no se escuche tan mal, pero la cosa es que si la juntan con alguna variante que otorgue efectos como cirujana o campeonaza, hace que prodigio esté dándonos problemas si tenemos muchos movimientos especiales en nuestro arsenal, si es que prodigio está en modo defensa, pero si la llevamos como una ofensiva puede que a medias resulte, yo considero que es una mixta un tanto rara ya que no destaca en daño o en algo que nos ayude en si, aunque podamos tener muchos efectos y hasta extenderlos con maldad verde, no creo que sea la quinta maravilla del mundo, por lo que la puedo considerar inaceptable, ultra desactualizada es para mi mucho, pero mucho peor que replica por ser un estorbo en la colección de picoca actualmente, sus habilidades no tienen ni una fac inutilidad, debido al vasto desbalance de efectos positivos defensivos que hay como en los eventos de pelea premiada, brechas y reinos paralelos, a esta cosa se le puede llegar a complicar resultar efectiva, verdaderamente me da paja hablar bien de su habilidad ya que, aunque tenga habilidad de interrumpir en las variantes defensivas no resulta bien en estas etapas del juego que se basa en ser lo más defensivos posibles, por lo que ultraviolente es solo un atacante que solo existe por no más. Hasta de la desesperación le hice una habilidad que si resulte mejor en todo aspecto y que hidden variable me contraté para arreglar el descontrol de variantes basura que hay. Cuando el enemigo gane un efecto positivo infliges al enemigo rompe armadura y ganas infalible por 10-12-15 segundos. Cuando un golpe de proyectil sea crítico ignora la resistencia del enemigo e inflija rompe guardia por 6-7-8 segundos. Creo que así ya podemos mandar a mimir a las defensas al parecer si le dan un buff a ultraviolenta que valga la pena la vuelvo diamante me vale madres si me faltan esencias convierto a mi sol y son. Y la mejor pico de oro, ladrona de la navidad que es muy reconocida por ser un counter de agente me corro encima, que hace que cuando el enemigo gane un efecto positivo nosotros ganamos rabia y luego que nuestros proyectiles puedan convertir en un efecto negativo los efectos positivos del enemigo, realmente es una variante excelente para poder sacar provecho a los que no son jugadores de pico y que puedan familiarizarse con el personaje, no tengo mucho que agregar en si ya que es buena en todo aspecto. Puede que sus puntos de salud sean algo comestibles pero no podemos pedir mucho más de lo que podemos masticar. Cuadro helado, la megalomaníaca del pasado, que también con lo mismo que tengo con plumaje, no estoy muy entrado en sus habilidades y no quiero dar malos comentarios de ella, por lo que veo hace que sus proyectiles infligen marchitar y lento hasta por 15 o 10 segundos me parece, y de ahí cuando los efectos expiren sufres un daño igual al 15% de daño máximo de pico o el enemigo sufre da igual en que circunstancia vaya xd. Es una variante la cual me llama la atención más o menos pero que muchos la ven como una basura por la dependencia de tener una alta estadística de daño si quieres que resulte efectiva, por lo que queda en buena. Y por último, cazadora de sueños, una variante para mi polémica, tanto que intento ser atacante y soporte al mismo tiempo y salió algo muy raro, nuestros proyectiles y el golpe al entrar como relevo, puede que aturda al enemigo y estemos ganando precisión cada segundo que el enemigo esté aturdido, mientras que gastemos una unidad de precisión, curamos y rellenamos el medidor de blockbusters a nuestros compañeros, lo cual, que yo tengo a cazadora, me ha servido de vez en cuando y puedo admitir que es buena, pero el verdadero problema surge que su habilidad no funciona con variantes de oscuridad. Sí, el nombre cazadora de sueños debería rendir al menos tributo en su habilidad al tener que poder ser más fuerte con los de oscuridad, no lo contrario en que no haga nada, siendo que para mi las variantes de oscuridad abundan en el ámbito de ser defensas a veces y es que se me hace una cagada esa limitada tan tonta por parte de la variante, la única forma de aturdirlos sería mediante el blockbuster de Peacock que también activa su habilidad pero pues que se la va a hacer. Por lo que así quedaría la tier list de las variantes de Peacock. Muchas gracias por ver hasta el final esta tier list toda pitera hecha a la carrera, a mi me da flojera hacer los análisis detallados pero que va, pueden comentar ustedes que les pareció, si están bien posicionadas las variantes o hacer tu propia lista, al cabo el Sebas es el que leen hoyo XD. Sin nada más que decir, adiós.